El grupo se debe a que cumplimos cuatro años de haber iniciado el grupo. Así que en esta ocasión vamos a realizar una peña con grupos conocidos que vienen a colaborar con JEPA. El sábado 8, en la Asociación Española de General Pitco, comienza a las 21 horas. Están el ballet Alma Joven, Molino Tango, Alejandro Ávalo, Nico Reynone, Amalaya, Tinku y no sé si me olvido de alguien más. Y el ballet Newell. Y también la grata compañía que vamos a tener es de Alicia Robledo. Las entradas las pueden conseguir acá en JEPA, en la calle 17 1260, entre 24 y 26. Y si no al teléfono 15 30 78 42. También acá en la farmacia Pacífico, de la calle 17, entre 24 y 26. Ahí también están en venta. Lindo participar en una peña con estos motivos. Y la verdad que muy contento por haber sido invitado y ser parte de dicho evento. Y contento disfrutando también con el coro de JEPA junto al MIPA. También somos participantes de ese coro. Y ahí vamos a estar haciendo música con el coro y con la banda hoy. Cerrando el evento y disfrutando de también disfrutar a Nico Reynone, que viene a hacer esa buena música que hace. Y con los chicos de Amalaya. Así que muy contentos por ser parte de ese semejante evento. Nos pone muy contentos esta invitación porque nos gusta participar de estos eventos, nos gusta colaborar con estos grupos. Y justamente ahora, más aún, porque nosotros estamos trabajando también en un proyecto que es de tangoterapia. Que está especialmente dirigido, además de las actividades que hacemos habitualmente, está especialmente dirigido para las personas que tienen una necesidad terapéutica de trabajar con el tango. Por favor, invitamos a todos que nos sigan acompañando. General Pico es muy solidario. Así que queremos que sigan demostrando eso y que estén presentes en la peña del 8, el sábado 8, en la Asociación Española.